Debo celebrar en esta tribuna la postura del diputado Juan José Verán. Sin duda de lo que se trata es de llevar a un lado. Tabasco es un Estado sumamente lastimado por el tema del cambio climático. Y es precisamente en esta tribuna donde muchos diputados hemos subido a hablar sobre muchos temas relacionados con las organizaciones, con las inocuaciones, con los incumplimientos de la CONAGUA, con el tema de reparos de las sentas, en fin, con todo lo relacionado a este tema. Y qué bueno que el diputado Juan Verán habla de alzar la mirada, de ir más allá y que sea esta recomendación de la agresión nacional de los bienes humanos el inicio de muchas cosas, de muchas cosas que se tienen que hacer con visión de Estado. No es reducirlo a una cuestión meramente económica de las exacciones, sino ir más allá. El tema de las inocuaciones con el impacto del cambio climático es algo por lo que el tabasco, los tabasquenos, tenemos que lidiar todos los días. Es parte ya de la cotidianidad del tabasqueno. Y es precisamente a ellos que es la zona más general o la parte más sensible del Estado de Tabasco a quienes tenemos que cuidar y proteger. En esta tribuna, el diputado de Venezuela planteó la creación de una condición de seguimiento y evaluación de todos los temas relacionados con las aplicaciones. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. También tratamos hoy también, tanto al PRD como al PAN y a la Acción Parlamentaria, la posibilidad de la comparecencia de tres secretarios sustantivamente. De la secretaria del Medio Ambiente, del secretario del Comité de Desarrollo Económico y del secretario de Desarrollo Agropecuario, por esa competencia del Estado de Tabasco. ¿Por qué esos tres secretarios son importantes para nosotros en esta Cámara? Y esta recomendación radicina el interés que los legisladores del Ejecuta tenían. Porque tenemos que reorientar los niveles de desarrollo del Estado de Tabasco. Porque tenemos que hablar de la reconvención productiva de nuestro Estado. Y un caso verdaderamente dramático es el caso del municipio de Tarapuca, que casi todo el año está en el trabajo. ¿Qué pasa con los pequeños productores? ¿Qué pasa con aquellos que tienen la producción ganadera en la pequeña escala? Si todo el tiempo está en el trabajo. En eso es en lo que tenemos que pensar. En los grandes temas de todo. Y ahí, esta Cámara deberá jugar un papel sustantivo. Y no se trata solamente de llamar a los secretarios a que vengan a estar en su rollo y que nosotros hagamos respetamientos que son mediáticamente atractivos. Se trata de ir al fondo y de sentar las bases para que hagamos algo que verdaderamente beneficie a nuestros representados. Y este tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es algo que pone el dedo de la tarde. Es un tema que hemos venido a considerar durante cuatro años. Es un momento de sentarnos para el fondo de manera seria y de manera responsable. Cada día hay la parte que le corresponde. Y no circunscribirlo a una región meramente política o mediática. Es algo verdaderamente delicado. El tema de la recuperación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y obliga al gobierno federal y a todas las secretarías y gobernadas, así como al gobierno del Estado, a revisar de manera cuidadosa, de manera responsable, los alcances de esta representación. Pero también cuál habrá de ser la posición, si se acerca a esta o no. Porque lo que se puede acompañar a los compañeros del Estado no es una cosa única. Es la sustentabilidad del Estado. Es la viabilidad del Estado. Aprovechemos esa cultura y hagamos de esta representación una oportunidad para el regalamiento del Estado. Muchas gracias.